En la ciudad de Nueva York, hacer entregas puede ser un verdadero dolor de cabeza, especialmente durante las horas de mayor congestión, ya que aproximadamente 120 mil camiones y vehículos comerciales ingresan a los 5 condados todos los días. Hay una mejor manera, el programa de entregas fuera del horario de oficina de la ciudad de Nueva York. Con entregas empezando de 7 de la noche a 6 de la mañana, los conductores se estresan menos y son más productivos. Evitan conflictos y retrasos al hacer entregas cuando las carreteras están tranquilas. Estacionarse es mucho más fácil. Y a medida que la ciudad continúa luchando con una pandemia global, los proveedores se comprometen a mantener seguros a sus conductores. Mientras cambian las recomendaciones, seguimos apoyando el uso de equipos de protección personal. Además, las entregas fuera del horario de oficina significan menos interacciones con el público, así que los conductores están protegidos mientras mantienen los negocios de nuestra ciudad almacenados. Los proveedores mejoran sus resultados. Los camiones pueden hacer más entregas en menos tiempo. Los costos de combustible bajan. Y los conductores reciben menos multas de estacionamiento y tránsito. El programa de entregas fuera del horario de oficina ofrece información y recomendaciones sobre equipos para reducir el ruido, como puertas silenciosas, carretillas eléctricas y alarmas de retroceder. Para los comerciantes, las entregas fuera del horario de oficina significa un día de negocios continuo. Además, tendrán más certeza sobre los tiempos de llegada de los camiones. Elija la opción que funcione mejor para su empresa, como las entregas recibidas por el personal nocturno o de madrugada. También puede hacer que un proveedor de confianza realice una entrega desatendida, de forma segura. Obtener el inventario durante la noche mantiene a los vendedores surtidos y listos para trabajar al día siguiente. Con tantos beneficios, menos tráfico y retrasos al estacionarse, menos infracciones de estacionamiento, entregas a tiempo, ahorro de tiempo y combustible. Y entregas más seguras, ¿qué está esperando? Regístrese para entregas fuera del horario de oficina hoy en OHDNYC.com.